hasta que sean desmastados, ahora es la soledad, dice, caramba, este dolor, de la única manera que yo lo voy a vindicarme de él, es que alguien se lo haga a ellos. No es que Dios le va a escuchar su oración, no es que Dios lo va a complacer en su petición, es su expresión como humano, es lo que está sintiendo dentro de él, y desde luego está hablando el humano, y si hubiera podido, él le hubiera tomado la venganza en sus manos, el único problema es que es un esclavo, en el frío que va, probablemente mutilado, tal vez afectado mentalmente, en una crisis mental increíble, que lo único que tiene en su mente es que el deseo de venganza, el deseo de venganza, ¿quién aparecerá? Y le haga lo mismo a estos babilonios que me hicieron a mí, expresando de cosa el resultado de las consecuencias de su pecado. Ahora, ¿qué es lo extraordinario del capítulo? Que el capítulo termina diciendo que habrá, y que hay un mensaje de esperanza, y el mensaje de esperanza está en el tocón, ¿verdad? Que es la versión, la versión Reina Valera, ¿no? En ese, en ese pedazo de madera, que tal de palo, que tal parece que está, ¿qué? que está seco, que está muerto. Allí habrá, un pedazo de árbol, que tal parece que está seco. Pero, de hecho, la palabra Masebash, que es la palabra que se traduce en tocón, lo que significa es, viene de la raíz de la palabra cera, que significa semilla. Quedará desbastado, pero quedará una semilla, que brotará, que germinará, y que hará nuevamente que, que Israel florezca. Por eso, cuando uno, cuando uno lee esa profecía de Ezequiel, ¿verdad? Del capítulo 37, y ahora, a este profeta Ezequiel, le toca profetizar la restauración. Dice, profetiza de a ese valle de huesos secos, y háblale, y ordenales que vuelvan a la vida, y que los tendones se unan, y los músculos se unan, y cada órgano vuelva a su función, y después declaralos con vida. Y le está diciendo esta palabra profética, es concerniente precisamente a Israel, para que se cumpla esta profecía de Isaías, reverdecerá el desierto, y volverá de nuevo Israel. Por lo tanto, lo que vamos a ver dentro del planteamiento de Isaías, no es un aniquilamiento del pueblo pecador, sino un renacimiento del pueblo. pero para que ese renacimiento acontezca, el pueblo tiene que experimentar una total caída. Como lo testifica mucha gente, hasta que no me di en la lagra, no cobré conciencia para comenzar. ¿Qué nos plantea? Hay algunas cosas que yo quiero retomar. Por ejemplo, la experiencia que el profeta anuncia del serafín, ¿verdad? Fíjese que el serafín va a un lugar de sacrificio para expiar el pecado del profeta. Isaías es un libro evangélico, porque para expiarse el pecado de los hombres hay un lugar del sacrificio que se llama la cruz y hay un cordero inmolado que se llama Jesucristo y hay una sangre derramada que es la sangre de o para la expiación y es mediante la fe en ese cordero y en ese sacrificio donde el hombre y la mujer pueden entender como dice el apóstol la sangre de Jesucristo el Hijo de Dios nos limpia de todo el pecado es interesante porque el serafín va al altar y en el altar hay un carbón encendido y el carbón encendido es un tipo del sustituto de brazas de amor que limpian que limpian el pecado es interesante que el efecto oiga bien el efecto total de la limpieza del pecado de Jeremías se expresa solo en los labios fíjense que dice pasó un carbón encendido por donde por mis labios y por qué no en la cabeza y por qué no en las manos por qué no en los pies por qué solo en los labios oiga porque es en los labios donde está ese sentido placentero ¿verdad? ese sentido del sabor profundo usted no usted no ha habido la experiencia de estar probando algo y dáselo a otro a probar para que para que pueda que para que pueda disfrutar del sabor inclusive le dice y a ti que te sabe y a la otra persona después que le puede saber distinto diferente porque en los labios es que está esa capacidad ¿verdad? de poder de poder interpretar la satisfacción de un sabor profundo eso sabía de la cránsula ¿verdad? ¿verdad? no, y si te cuento lo que me hizo mi nieta ¿entiendes? ¿verdad? manifestando que los labios expone una expresión de sentido personal la salvación expone un elemento de placer personal o sea no somos salvos mediante una acción del colectivo somos salvos mediante una acción individual todos y cada uno de nosotros tenemos una experiencia particular con nuestra salvación con nuestro encuentro con Jesucristo de hecho yo a veces bromeando le digo a la gente mira si si para para ser pastor había que levantar la mano en una iglesia y convertirse y hacer la oración del pecador pues yo todavía no me convertí soy pastor sin convertirme porque obviamente esa no fue mi experiencia mi experiencia de conversión fue totalmente distinta mi experiencia de conversión fue a la edad de 16 años luego de estar 16 años en la iglesia y de repente tener aquella experiencia que algunos de ustedes ya saben de haberle preguntado a mi mamá que tú sientes cuando el Espíritu Santo viene a ti y el ton el ton de lengua siendo ella una mujer sordomuda hablar en lengua y el ton de lengua se manifiesta en tu vida que tú sientes y ella trató de explicarme con las manos pero no me pudo explicar con las manos y me agarró y me llevó al fregadero y abrió la pluma a todo lo que era y cuando el agua empezó a caer ella entonces con sus manos me articuló que cuando el ton de lengua venía sobre de ella ella sentía como corrientes de agua que entraban por todo su ser y obviamente como ella no había oído eso en una predicación porque no oía y no lo había leído en la Biblia porque no sabía leer esa era una experiencia directa de ella con los dones del Espíritu Santo de ella con Dios entonces aquello a mí me impactó y unos días después yo llegué a casa y aproveché que la casa estaba sola que mis hermanos que son igual de charlatanes que yo tal vez menos que nos encanta bromear que nos encanta buscarle la quinta pata al gato y pegarle vellón a la gente pues mis hermanos no estaban no estaba mi papá no estaba mi mamá no había nadie y yo aproveché eso y cerré la casa por dentro le puse la galdada y me pide de rodillas y le dije a Dios yo quiero vivir una experiencia particular contigo y aquel día estando yo solito en mi casa yo empecé a vivir una experiencia que nunca nunca había experimentado reír y llorar a la misma vez por más de una hora y mientras confesaba mi vida como pecador y le decía al Señor que me perdonara y que me hiciera una criatura nueva que yo quería servirle que yo quería hacer su voluntad más lloraba y más reía y de allí me levanté llegué a la iglesia y a los 17 años el pastor se me acercó y me dijo Moisés que mucho tú has cambiado ¿cómo te has cambiado? te estamos considerando para que seas el presidente de los jóvenes de la iglesia pobre joven y a los 18 años el cambio había sido tan grande que se me acerca el pastor y me dice Moisés la junta de la iglesia quiere que tú corras para miembros de la junta en la próxima asamblea de la iglesia y yo me negué el pastor en 18 años yo no me creo capacitado pues mira sí nosotros entendemos que estás capacitado y a la edad de 19 años me dice el pastor quiero que me acompañe que vayas conmigo a una convención porque yo quiero que tú vayas conmigo yo fui a la convención a un retiro de pastores en el campamento de Neser de Sidra estuve con él toda la semana en el retiro de pastores él me iba a buscar después a la semana empezó a preguntarle sobre mi inquietud al final le digo pero pastor ¿y por qué usted me está haciendo tantas preguntas de mi inquietud? me dice porque quiero presentarte ante la iglesia como mi asistente a pastor a la edad de 19 años yo era el asistente a pastor de la edad que bailaba en un pie entonces esa experiencia esa experiencia esa experiencia esa que presenta aquí Isaías fue en los labios que me tocó porque la experiencia de la salvación es una experiencia personal y particular o todos pueden decir que sintieron un gozo pero el que yo sentí es el más extraordinario todos pueden decir que lloraron pero las lágrimas mías fueron las más extraordinarias todos pueden decir que se sintieron en las nubes pero yo estaba en el lugar más alto porque esa experiencia de que que hermoso ¿verdad? por eso Isaías es el libro donde nos invita y nos permite a nosotros retratarnos ahí nos vemos ahí nos identificamos y sobre todo Isaías nos va a plantear un dato interesante que sólo la prédica de la verdad salvará al pecador que no tenemos que jugar a los paños tímidos que nuestro llamado es predicar la verdad ¿alguien de ustedes leyó el programa del domingo que se entregó? ¿leyeron lo que yo escribí en la página? esa es la verdad del Evangelio entonces la Iglesia tiene el deber y tiene la responsabilidad de predicar la verdad ¿sabe qué yo he descubierto querido? yo he descubierto que que en alguna medida dentro de algunos núcleos pastorales yo me he quedado solo dentro de algunos no de todos pero dentro de algunos hay hay una gente que no me invita ni a una fiesta de cumpleaños no un bautismo de muñecas no, no me invitan ¿qué pasará? de hecho hay una gente que inclusive dicen y me han venido ¿verdad? han dicho dicen mira lo que dicen es que tú eres un genito que final pues por las posturas por decir que el Evangelio no es prebendas por decir que Gracias por ver el video.